Una gran parte del país está, por supuesto, atenta a lo que puede salir, en todo caso, de resolución del diálogo entre la Central Obrera Boliviana y también el gobierno. Le estoy hablando del incremento salarial. De todos modos, hay otro sector que tiene una posición en torno a este pedido de la COF. Estamos cerca, el primero de mayo, Día del Trabajador Boliviano, y todos están atentos a si va a existir o no un incremento salarial que hasta el momento se está debatiendo entre dirigentes de la COF y también autoridades. La pregunta es, ¿a usted le gustaría recibir un incremento salarial? Sí, 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 claro que sí. ¿Cómo no? Me encantaría. Sí, exacto. Pero, por supuesto, una gran mayoría de la población le gustaría recibir un incremento, pero no todos van a recibir, porque también hay gente que trabaja, por ejemplo, en el comercio informal y que no recibe ni un solo centavo del incremento que puede haber cada año. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente es así, pero sin embargo, si hay un aumento salarial, automáticamente se mueve la economía y en cierta manera nos favorece también a nosotros. O sea, reciben de forma indirecta. Exactamente, de forma indirecta, no así como, digamos, el empresario recibe de forma, ya empleado, el funcionario recibe de forma directa. Nosotros indirectamente eso también, en cierta manera, nos ayuda, ¿no?, en el... económicamente, ¿no? No, no, nosotros no nos benefician nada, nosotros ganamos al día, sí o sí tenemos que salir a vender, porque cada día nosotros de esto vivimos. Solo se benefician los que trabajan en empresas, nada más. No, no, como le digo, aunque les aumenten, a nosotros tampoco nos aumentan lo que pedimos, o sea, lo que vendemos. Bueno, estamos llegando a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que es justo acá. Van a hablar sobre el incremento. Don Wilber, ¿a usted le interesa lo que puedan decir acá? Como le dije, no, nada, en nada nos beneficia, en nada nos favorece, en nada, solamente son los políticos, para los funcionarios. Ellos son beneficiados, hasta incluso con el doble aguinaldo que van a tener. A nosotros somos transporte libre, nosotros vivimos del día. Perfecto. Hemos llegado a la Cámara de Empresarios Privados, y, bueno, va a haber un anuncio, pero ya conocemos la percepción de parte de la población. Lo cierto es que todavía hay un debate sobre el incremento salarial que discute la COF, el gobierno, y ahora vamos a conocer la palabra de los empresarios a nivel nacional. Están anunciando, los empresarios privados de Bolivia están rechazando el incremento salarial. Nosotros estamos recomendando no tocar el tema salarial para no afectar a las empresas. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que es lo mejor que podemos hacer es preservar el empleo. Alertamos que la gran mayoría de las empresas privadas formales del país continúan afectadas por las consecuencias de la pandemia COVID-19. Bueno, nosotros estamos manifestando nuestra posición. Lo que vaya a pasar adelante es algo que lo vamos a ver. Lo cierto es que hasta el momento no se conoce si va a existir o no incremento salarial. Y de existir no se conoce el porcentaje. Pero lo que también han adelantado los empresarios privados del país es de que ya están rechazando hablar de un doble aguinaldo. Bueno, ya conocemos una posición que es de los empresarios privados en el país. No quiere incremento salarial sino cuidar el tema de los empleos. Pero los tres últimos años, si nos abocamos a estas fechas, Miriam, han sido años en que incluso no hubo incremento salarial en alguno de ellos. El 2020, por el tema de la pandemia. Bueno. Pero el 2021 hemos tenido incremento a una de las partes, ¿no? A ver, para hablar exactamente de lo que estamos viendo en torno a incremento salarial, te presento estos siguientes cuadros. Por ejemplo, el 2021, el incremento al salario mínimo fue del 2%. Al salario básico no hubo incremento salarial. ¿Qué pasó el 2020? Vamos a revisar, no hubo incremento salarial. Todo esto por lo que tú decías, por el tema de la pandemia, porque no se tenía la posibilidad. Pero el 2019 sí hubo incremento salarial. El 3% al salario mínimo y el 4% al salario básico. Ahora se espera que este próximo primero de mayo, como se tiene a costumbre, el gobierno junto a la COP pueda anunciar sobre este incremento que todavía está en diálogo. Que el gobierno ha solicitado, en todo caso, iniciar mesas de trabajo. Y la COP está esperando ese 7 y 10% tanto al salario básico y mínimo nacional. ¿Qué será? Nosotros seguimos aguardando, como usted también.